En horas de la tarde de este miércoles se registró alteración del orden público al interior y exterior de la estación de policía del Muelle. Los familiares de los reclusos manifiestan que tenían programada una visita, pero que las autoridades la cancelaron a última hora y los sacaron del lugar. La situación que se vive en este momento en la estación del Muelle es que los muchachos privados de la libertad tenían el día de hoy la visita. Al nosotros llegar al lugar nos dejan ingresar y luego el mayor, Andrés Betancourt, nos saca empujones diciéndonos que la visita se cancela. A los muchachos adentro nos dijeron que el ESMAD no estaba disponible por temas de la fotomulta, que lo uno y que lo otro. Y a lo que nosotros nos sacan a empujones, el ESMAD sale cuando en realidad sí estaba en el lugar, pero no querían dejar que hubiera la visita del día de hoy. Por este motivo los reclusos llevaron a cabo un motín, manifestando inconformismo por no poder recibir la visita de sus familiares. Se presentó un mitin al interior de las casetas que tiene la estación, hubo una necesidad también en coordinación con personería, bomberos, para lógicamente realizar y poder realizar unas actividades de uso de la fuerza, para poder nosotros también preservar la vida al interior de este punto, para poder sacarlos a ellos y así mismo también hacerles una atención de salud que sufrió uno de ellos. En este hecho dos reclusos resultaron heridos, los cuales fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la ciudad por paramédicos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Por parte de la policía nos dan aviso de que se presenta un motín dentro de las instalaciones de la policía del sector del Muelle, inmediatamente desplazamos una ambulancia. Estando en el sitio solicitan el apoyo de un vehículo, porque al parecer las personas que se encuentran allí detenidas ocasionan una fogata y comienzan a lanzar o arrojar candela a la policía. Inmediatamente se hace la custodia por parte de los policías, controlan la situación, pero el Cuerpo de Bomberos traslada, valora y traslada a dos centros asistenciales. Primero una persona de la cual está manifestando que fue agredida al parecer por un palo, y una segunda persona que como utilizaron unos extintores de polvo químico, al parecer inhaló de este químico y por eso fue transportada a un centro asistencial. Afortunadamente los dos no están de gravedad, pero es mejor que lo valoren los galenos para determinar su estado de salud. Con la presencia de funcionarios de la personería distrital, lograron llegar a un acuerdo entre las autoridades y los familiares, quienes podrán realizar la visita hoy en horas de la tarde.